Música 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 A ver, a ver, María Iro, una pelada Otro niño, a ver, sube, sube, sube Héctor ¿Cómo te llama? Héctor ¿O ha sido bueno este año? ¿Sí? Vamos a ver si el corazón de la grandeza tiene que verlo. Una pelota para la mara. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ay, no oía. Vamos a ver. ¡Hace pelota para Marca! ¿Cómo te llamas? ¿Habéis oído cómo se llama este niño? ¡Vamos a jugar Marca! ¡Hace pelota para Marca! ¡Pero, pero! ¡Hay una sorpresa! Porque para los demás niños, ahora van a venir el brujo Barujo y su ayudante. ¡Sí! Los van a traer caramelos para todos. ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!